Luego de que una revista de farándula publicara un artículo en donde aseguraba que David Cepeda ya no vivía con su novia por sus preferencias sexuales, el actor rompió el silencio, no soy gay ni bisexual, David Cepeda compartió a través de sus redes sociales un mensaje en donde asegura que son difamaciones de los medios, dicen que una mentira contada. Más de tres veces puede alguien tomarla como verdad, además, aprovechó para reiterar sus preferencias sexuales, para mí no hay nada Más hermoso que las mujeres, soy absolutamente respetuoso de las preferencias de los demás. Cuento con muchos seguidores y amigos a los que quiero y respeto. Zero Discrimination señaló que la relación con su novia, la actriz Lina Radwan, continúa y que no han dejado de vivir juntos, pues, ella siempre ha vivido con su mamá, puntualizó, finalmente, pidió al periodista Carlos Flores. Núñez, quien se encargó de publicar la nota, ser más respetuosos, evitar calumnias y dejar de perjudicar a quienes ningún daño les han hecho.